¿Qué tal amigas y amigos? Nos encontramos en el Museo del Exconvento de Tepoztlán, en donde se presenta Tepoztla, de Isaac Hernández, una obra diferente, espontánea, que muestra la correlación entre la vida y la muerte. Vamos a conocerla. Tepoztla es el nombre con el cual titulé mi exposición. La palabra Tepoztla era la manera en que las personas antiguas del pueblo de Tepoztlán nombraban al lugar. Hay algunas lingüistas que dicen que le faltó la E, que realmente es Tepoztlán, pero por su costumbre, los antiguos le decían voy a Tepoztla, voy a Tepoztla. O sea, no voy a Tepoztlán. Entonces, esa palabra se me hizo muy fuerte y la parte de esta exposición la hice, la creé aquí en Tepoztlán y eso me dio pie para titularla de esa manera, Tepoztla. El tema central es la milpa, es la relación que tuve y la experiencia en estos años, son ya casi seis años que he vivido en Tepoztlán y conociendo y trabajando la milpa, me dio pie a valorar y a considerar todo el universo que existe en relación a la milpa, tanto plantas como insectos, como peces, como animales. Y mucho del trabajo que realicé anteriormente también tiene que ver con la naturaleza, entonces eso me dio pie para abocarme a la importancia de lo que es la milpa en la comunidad. La exposición está compuesta de una serie de pinturas, hay esculturas, hay grabados, hay dibujos, hay una estructura que es un altar que estamos representando a la vida y con una serie de elementos que están ofrendando a esta vida. Los materiales son diversos, algunos de ellos son muy tradicionales, como el óleo, el grafito, la cera, hay otros elementos más orgánicos que son piezas realmente de la naturaleza tal cual, como aves, como peces, como sapos, también hay una serie de elementos orgánicos, vegetales que son pencas de maguey, pencas de nopal, hay una serie también de latas, de óxidos. Mi pieza favorita es la nopalera porque tiene un recuerdo muy personal porque la persona que me acerca, bueno, a la par, igual que mi padre o que mis padres, es mi abuela, mi abuela materna, ella me acercó mucho a lo que era el campo desde que era niño, con ella aprendí el nombre de las plantas, algunos nombres de pájaros, algunos nombres de insectos, el uso que se le daban en la comunidad, los test, en el caso también de cómo poder observar el cambio que tenía un nopal en todo el año, y el nopal se me hizo un ser vivo muy interesante y cuando empecé a hacer toda esta serie de elementos, de mezclas, de collage, empecé también por esta mítica nopalera, a lo cual me recordaba mi infancia y también toda la historia y toda la cultura y la información que mi abuela me transmitió desde niño y que desde niño la tuve presente y fue creo que una parte muy importante en lo que es mi creación. Insisto en lo de la nopalera porque ya cuando empecé a realizar esta serie de cuadros, todavía mi abuela vivía y le pedí que cosechara estas pencas secas con las cuales formé la pieza de la nopalera. El sentido que le quiero dar a este trabajo personal mío es de alguna manera, sin ser egoísta, pero siéndolo, yo acercarme a lo que es mi esencia, a lo que es mi vida, a lo que es mi naturaleza. Al momento que creo que lo entiendo, que lo retomo y que creo la obra, ya la puedo transmitir como objeto para las personas, para el público y que este público de alguna manera retome toda esta importancia que yo le doy a la naturaleza con toda esta serie de objetos que están presentes en nuestro medio, en nuestro entorno. El tener la oportunidad de presentar la obra en el ex convento fue para mí muy importante porque se dio como la continuidad de lo que parte de mi obra menciona, que es el tiempo, que es la temporalidad de los seres y creo que el convento con sus 600 años de presencia que ha estado en la vida y en la comunidad de Tepoztlán fue creo que uno de los mejores marcos que cobija, que arropa mi trabajo. La exposición Tepoztlán va a estar abierta hasta el 9 de febrero, sería una experiencia muy interesante para el público que asista al ex convento de Tepoztlán y poder ser parte de este proyecto que para mí ha sido importante, que es un proyecto de vida aunado a mi oficio que es ser pintor, que es ser creador. Los invito a que cuando vengan a Tepoztlán visiten el museo del ex convento y no se pierdan esta magnífica exposición que se estará presentando de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde hasta el 9 de febrero de 2020. Yo soy Heidi Aranda, hasta la próxima. Tepoztlán